Se acerca el Día del Niño y hay bastantes organizaciones que están haciendo festejos. Uno de ellos, por supuesto, es Diario del Yaqui, que el próximo 27 de abril, este sábado, en la Casa de la Arboleda de la Cultura. Ahí vamos a realizar el festejo, totalmente gratis, pero parte de los aliados de Diario del Yaqui es el Escuadrón Vial Independiente. Usted sabe, el comandante Soto de Arganza venía aquí todos los viernes para hablarnos de la educación vial. César Campos, el comander, también cada rato lo sacamos en notas positivas aquí en Diario del Yaqui. Pero también se encuentra con nosotros este día el licenciado Omar Carreño, junto con el comandante Soto de Arganza, para hablarnos de una invitación al festejo del Día del Niño, que está haciendo el Grupo de Educación Vial Independiente. ¿Cómo están? Muy buenos días. Bienvenidos. Gracias, gracias. Gracias. Qué gusto saludarlos. Coméntenos un poco cuándo va a ser, dónde y cómo podemos asistir. Bueno, bueno. Ok. Bueno, primeramente, pues muchas gracias por la invitación y también por facilitarnos y llevar este mensaje a toda la ciudadanía. Estamos ahorita trabajando con esta actividad social, pues por acá nuestros amigos del Escuadrón Independiente Vial, un servidor Omar Carreño, y también personas, Margarita Ochoa, la delegada, Elvira de Granjas Micas. Estamos trabajando fuerte con esta actividad de apadrinar o amadrinar un niño este próximo 28 de abril. La idea es que juntemos la mayoría de juguetes. De hecho, la meta son 200 juguetes que hay que recolectar para llevárselos a estos niños a granjas micas, pero pueden ser obviamente más juguetes, ropita, puede ser también piñatas, juguetes dulces, lo que esté en sus manos poder aportar para esta actividad. Es una actividad 100% social, es una actividad altruista, y pues me da mucho gusto que mi paisano por acá, el comandante Soto también, y parte de su equipo Escuadrón Vial Independiente, se hayan unido también a esta bonita, a esta noble actividad, y pues la invitación para toda la ciudadanía, obviamente, para que se sumen. Por ahí, pues no sé si podemos dejar contactos de los teléfonos. Pues en el caso mío, pues 64, 41, 96, 22, 18, y pues la idea es llevarles un momento de esparcimiento, llevarles un momento de felicidad a todos estos niños en granjas micas, este próximo 28 de abril. Exactamente, comandante, pues usted también es aliado de aquí del Diario del Yaqui. Coméntenos un poco por qué decidieron unirse en esta ocasión. Cada festejo se une, ¿verdad? Pues procuramos que la gente que comparte nuestras ideas de poder hacer el bien a los niños, de llevarles una ilusión, ya que la agrupación de nosotros coincide con lo que hace Omar, en el sentido que es sin lucro y a título personal muchas veces, tocando puertas con el apoyo de la gente, y de esa manera, pues nos hacemos de los recursos, de los regalos que vamos a entregar, y la verdad que nos da mucho gusto poder participar en estas actividades, porque son de carácter social. Pocas veces vemos que se une gente para hacer un apoyo que es de utilidad a los niños, sobre todo ya ves que tenemos la fecha próxima, y la verdad que teníamos otras actividades, y la actividad de Omar junto con la de nosotros nos cayó exactamente en un tiempo ideal, debido a que traíamos otras actividades y traíamos un poco atrasado la actividad del Día del Niño, y con esto pues le dimos un plus para poder llegar más rápidamente a lograr la meta. Sin embargo, pues sí estamos ahorita, por el tiempo que nada más nos queda esta semana, tuvimos que habilitar otro centro de acopio, aparte del que tiene Omar, para que la gente que quiera apoyar esta actividad pueda hacerlo. Y allá tenemos al Commander en la Escuela Irma Chinchillas de la Colonia El Campanario, en la primaria que está por el Boulevard Las Torres, y Santa Elena, y Santa Lucía, y ahí pues la gente que quiera acudir a dar su regalito, cualquier juguete en buenas condiciones, ropa, piñata, lo que gusten, para que 180 niños puedan tener la ilusión de recibir un juguete, un regalo, ya hay alguna gente que se ha sumado con nosotros a entregarnos, acá con Omar también, y la verdad que es un trabajo en conjunto que nos da muchísimo, muchísimo gusto, y al que invitamos a que la sociedad se siga incorporando, y también nos acompañe para que constate que estas actividades son 100% de carácter social, ningún fin de lucro político, ni ninguna cuestión personal, sino simplemente el gusto por ayudar, y aquí le estamos invirtiendo un poco de tiempo y esfuerzo, Omar, demasiado. La actividad no nomás es esta, me llama la atención de que ahí en Uri lo conocen bastante bien, sobre todo en una de las últimas hazañas de años, de años, es lo de las escalinatas, que ya falta poco para poder concluir la subida al Cerrito de la Cruz, que es famoso ahí en el pueblo, y que pues son muchas actividades que se hacen regularmente, y que llevan ayuda, y llevan ilusión a toda esta gente que por allá pues la verdad que no se da tan seguido. Exactamente, pues parte de la actividad, la verdad, la aplaudimos, lo que están haciendo ustedes, que van a poder ser acreedores a estos niños de dulces, van a quebrar piñata, pastel, refresco, ¿qué más? Sí, de hecho ya por ahí pues los otros compañeros que han estado participando en esta actividad, ya hay unos bollitos, ya hay también pues bastantes juguetitos que hemos estado recolectando, ya hay bolsitas de dulces, por allá aguas frescas, entonces la idea pues es que se sumen más para llevarles lo que podamos, ahorita tenemos como dice mi amigo el comandante, poco tiempo ya para sacar adelante esta labor o actividad social, y pues de antemano pues muchísimas gracias a todos por ayudarnos a ayudar. Gracias, gracias, que son de Nuri, verdad, de allá de Rosario. Curiosamente de Nuri. Sí, que nos dio mucho gusto y por casualidad nos contactamos porque pues cada quien en sus diferentes áreas de actividades, pues no habíamos coincidido, pero hoy pues nos dio mucho gusto poder participar, porque prácticamente manejamos la misma idea de la labor social y estar apoyando lo que son las causas nobles, en este caso los niños, más adelante tenemos preparado otra actividad, ya tenemos para este sábado una actividad de señalización y pintura en lo que es la Escuela 20 de Noviembre, en la calle Baca Calderón y Flavio Borges, de hecho los padres de familia van a hacer una pequeña recolecta, a ver si de último momento podemos incrementar esos regalos que se van a entregar el día siguiente, el domingo, y de alguna manera colaboramos también con lo que es la limpieza y la pintura, para que quien se quiera sumar, pues vamos a estar ahí en la mañana, el comando es bien activo, consiguió la pintura que es lo más batalloso muchas veces, conseguir el equipo y el material, que es lo más caro, no la pintura. Es muy caro y muchas veces pues batallamos en conseguirlo porque no tenemos un presupuesto destinado a eso, sino simplemente gente que nos apoya, que busca el mismo fin, nos los hace llegar y ahí hacemos la actividad. Perfecto, muchísimas gracias, vamos a estar ahí presentes, Diario del Yaqui, en estas obras positivas de la escuela y también del Día del Niño, también aprovechamos para invitarlos a nosotros, a nuestro festejo, el 27 de abril, el festejo de Diario del Yaqui, y vamos a estar con ustedes también. Ah, muchísimas gracias. Muchas gracias, bastantes festejos para el Día del Niño, así que público tiene usted mucho a donde asistir. Gracias al licenciado Omar y gracias al comandante Soto de Arganza. Y bien, seguimos nosotros con una pausa, regresamos.